Muy buenas con los pros de The Walking Dead All Stars, aquí su servidor Corrin, más conocido como ManCorrin, ProRing, Gearing, como gusten llamarme, nuevamente estamos en un video y ahora sí con una nueva interfaz de The Walking Dead All Stars. En este video voy a presentarles una pequeña guía con respecto a los personajes ya más profundizadas del anterior video. También voy a dar algunas recomendaciones si es que eres nuevo para empezar fuerte en el juego. Y bien, pueden dejar su like, su comentario y su suscripción que eso yo haría bastante como están leyendo a la derecha. Y nos veríamos en el contenido del video. Si eres nuevo en el juego tienes que comprender una cosa, existen tres tipos de personajes. Tenemos desde los personajes normales, los personajes únicos y los personajes míticos. Vamos a ir primero con los personajes normales, quiero que tengan en cuenta que tienen estadísticas simplonas, llegan al nivel 100 y tienen solamente dos habilidades. Esto aplica para todos los personajes que puedan ver el combatiente nómada, renegado de apiento y así con los 8 personajes del tipo normal. Mientras que con los personajes de tipo único que mayormente son originales del juego pues tienen tres habilidades, llegan hasta el nivel 160 y pues tienen muchas más estadísticas y son mejores obviamente que los personajes normales. Y ya por último llegando con los personajes míticos pues obviamente tienen una mejora con respecto a los anteriores, tienen hasta cuatro habilidades, llegan hasta el nivel 240 y obviamente puntúan mucho más en casi todos los modos de juego. En la clasificación de estos supervivientes además de normal, único y mítico también tenemos las clasificaciones por facciones por así decirlo. Tenemos a la facción de Ali, tenemos a la facción de Bystander, tenemos la facción de Neutral y tenemos la facción de Predator. Lo que cabe aclarar es que estas facciones tienen sus ventajas y sus ventajas, como están viendo por aquí, Predator es fuerte contra los Ali pero débiles contra los Neutral. Los Neutral son fuertes contra los Predator pero débil contra los Bystander. Los Bystander son fuertes contra los Neutral pero débiles contra los Ali. Y los Ali son fuertes contra los Bystander pero débiles contra los Predator. Y otras dos facciones más que en este caso tenemos la Overserk y tenemos la facción Warlord. La facción Overserk es una facción que se complementa con todas las demás facciones excepto con la de Warlord. De hecho hasta son incluso enemigos siendo que son eficaces y a la vez débiles contra los Warlords. Igualmente aplica en el caso de Warlords cuartes contra los Overserk pero también débiles al mismo tiempo contra estos mismos. Dentro de los personajes y como es en este caso de Rick tenemos bastantes cosas que ver por aquí. Desde el nivel que pues obviamente lo podemos mejorar como están viendo por aquí con conservas y experiencia de supervivencia. Yo no tengo ahorita mismo pero si le das al botón de mejorar pues obviamente van a subir estadísticas y habilidades. Se van a desbloquear algunas habilidades o se van a mejorar las habilidades que ya tengas. De nuevo les repito los personajes míticos tienen hasta 4 habilidades. Los épicos, los únicos tienen hasta 3 habilidades y los normales solamente tienen 2. Además de que cada uno tiene su límite de nivel. Muy aparte de eso también puedes equiparlos con diferentes cosas. En este caso como están viendo por aquí pues tengo para equiparlos con pala, cañería, piquete, todo lo que ustedes quieran. Te ahorras un montón, eso sí no es mucha estrategia, pero te ahorras un montón dándole aquí a equipar rápido. Y se asigna automáticamente como están viendo ahí subieron algunas estadísticas. Así que por favor equipa a tus personajes con el mejor equipo posible. Y también tenemos equipo especial que a veces te lo dan en eventos, a veces le encuentras en algunos mapas de carretera. O por algún que otro búsqueda automática. Entonces puedes equipártelo y te van a dar obviamente más beneficios que la armadura común que tiene. Cabe aclarar que no toda la armadura pues es compatible con todos los personajes. Por ejemplo en este caso Morgan está llevando una pala, Shane está llevando una pala, Rick está llevando un piquete. Pero si vamos a Sherry ella no puede llevar ningún tipo de pala, ningún tipo de arma cuerpo por cuerpo, solamente armas de distancia. Una vez dentro del personaje tenemos las siguientes estadísticas. Desde el punto de vitalidad PS, ataque, defensa, tasa de crítico, precisión, evasión, velocidad, CPS que es tasa de recuperación por segundo. Luego sigue la tasa de reducción por fuego y también la tasa de reducción por Fizz. Y por último Robavidas que ya me estaba olvidando de Robavidas. Los PS son los puntos de vitalidad que tiene tu personaje. El ataque es el daño que infringe. La defensa es el daño que se reduce. La tasa de crítico es duplicar el ataque que tienes en un solo golpe. La precisión sirve para que no te hagan ataques. Igualmente la evasión sirve para poder esquivar algunos ataques. La velocidad sirve para la recarga y algunas habilidades que tengan los personajes. La CPS es la tasa que se recupera el personaje por segundo. La tasa de reducción PRY es la tasa que se recibe por daños de fuego, ya sea de armas, de a distancia. Y la tasa de reducción Fizz significa el daño físico que este personaje puede amortiguar. Y por último Robavidas es el daño que se cura al hacer un ataque. Y ya para terminar la mini guía de personajes, pues obviamente vamos a ver sus clases. Porque además de que se vivían en Alice, que sean míticos, que sean únicos, que sean Warlord y todo ese tipo de cosas. También tienen algunas especialidades como están viendo por aquí. Hay personajes que son de la clase guerrero. Que ahí están viendo a Rick, están viendo aquí al gobernador y están viendo por aquí a Gunther. También hay la clase tanque donde se destaca Shane, Morgan, el personaje que nos dan al principio que se llama Eric. También existe la clase explorador donde tenemos pues a Scott, tenemos a Andrea y muchos más como Dwight. La clase técnico donde estamos viendo a Sherry, estamos viendo al químico, estamos viendo a Zoe. Y la clase auxiliar que por aquí están viendo a Sebastián, están viendo a Diego y están viendo a Nia. ¿Dónde puedes encontrar esto? Lo encuentras en esta pestaña desplegable que está al costado del ícono de Warlord. Y desde aquí puedes ver todos tus personajes divididos en esas subcategorías. Ahora vamos a ir con las recomendaciones. La primera recomendación que les tengo es que se fijen los personajes que tienen, además de los que van a sacar en un futuro. Pero quiero que se fijen los personajes que tienen. Prioricen siempre usar personajes míticos. Ya saben que por más nivel que le hayas puesto un personaje único, un personaje normal, no se va a comprar un personaje mítico. Lo digo sobre todo por sus habilidades, por sus estadísticas, por la utilidad que dan. Entonces prioricen siempre subir personajes míticos. Personajes que tengan 4 habilidades, personajes que te sean útiles. Y ya entrando en el apartado de combate, como están viendo por aquí. Depende de la cantidad de personajes que estén en una misma facción, recibirá distintos bonos. O sea que si yo tengo 3 personajes de la facción Alice, me voy a llevar el bonos de 10% de ataque y 10% de EPS, de vitalidad. Igualmente si tengo 3 personajes de la facción Alice y 2 personajes de la facción Predator, me estoy llevando el bono de 15% de ataque y 15% de EPS. Si tengo 4 personajes, por ejemplo de la facción Neutral, me estoy llevando un 15% de ataque y 20% de EPS. Y ya si tengo 5 personajes de la misma facción, como Bystander, me estoy llevando 25% de ataque y 25% de EPS. Y como están viendo por ahí, los personajes Overseer se alinean con cualquier tipo de facción. Es compatible con cualquier tipo de facción, cuenta como uno más de esa facción. Mientras que los personajes caudillos van por su parte, son muy apartes, cuentan como si no fuese ninguna facción. Pero el tener un personaje caudillo te van a dar diferentes bonificaciones. Al tener 1 te va a dar más 30% de defensa a todo el equipo. Al tener 2 se recupera más 25% de energía al recibir daños. Al tener 3 personajes te van a dar más 15% de la tasa de crítico de todos. Al tener 4 se aumenta más 30% de la tasa de crítico de todos. Y al tener 5 pues aumenta más 15 puntos a la velocidad. Así que si vas a hacer tu equipo, por favor, te invito a que juntes mínimo 3 personajes o 4 y pongas uno extra. Además de eso, también otra recomendación que les doy es que siempre se lleven 2 personajes tanques. Sobre todo Shane, que lo anda regalando ahorita mismo y que es muy bueno. Recomiendo que llegue personajes tanques porque va a haber algunos personajes que hagan mucho daño. Y ese personaje tanque se tiene que llevar todo el daño que reciban. Este es el ejemplo de mi equipo. Como están viendo, mis tanques son Shane y Morgan. Mientras que Rick es un personaje de asalto que hace un daño masivo. Mientras Shane y Morgan reciben todo el daño. Y además Sherry y Andrea también hacen daño a la distancia. Cabe aclarar que obviamente necesitan personajes que hagan daño a la distancia. Si no llegan ninguno, va a ser un poquito más difícil de que puedan superar un stage en concreto. También vamos a salir con el apartado de equipo. Como están viendo por aquí, en el mercado normal que se reinicia cada 24 horas. Pueden comprar a diferentes tipos de equipos según lo que tengan. Entonces, yo les recomiendo aquí que no gasten su oro. Por más tentador que sea, yo les recomiendo que de verdad no gasten su oro. Porque es importante el oro para sacar mucho más personajes, ¿no? Pero si tú quieres gastar el oro, no hay ningún problema. Yo lo que recomiendo es que compren casi siempre los equipos. Que sean de color azul o morado, pero que estén con precio de comida. Que podemos comprarlo con comida, que eso es mucho más fácil de sacar. Y como están viendo por aquí, pues si tú le das esta lupita en el objeto que deseas adquirir. Vas a ver qué personaje le hace falta. O qué personaje puede usar este equipo para mejorar sus estadísticas. En este caso, yo no quiero armar a Dwight. Así que vamos a buscar otro equipo. Aquí también puedo ponérselo a Dwight. Aquí se lo puedo poner al químico. Y a este se lo puedo poner a Andrea. Y justo es lo que quiero, mejorar el equipo de Andrea. Lo compramos por comida. Y pues iríamos a ponérselo a Andrea. Y verán que también sube sus estadísticas. Sube más 1837. Es importante que tengan en consideración que existen diferentes tipos de equipos. Pero obviamente algunos van a ser más. Otros tienen algunas especialidades. Algunos equipos tienen convergencia. ¿Qué me refiero con convergencia? Miren este caso del casco de Shane. En este caso pues tiene una ventaja de aliado. Y al tener esa ventaja. Y si lo compatibilizas con algún personaje aliado que pertenece a la facción de Ali. Pues obviamente le va a aumentar un 30% las estadísticas que tenga este casco. Igualmente con este chaleco antibalas que están viendo por aquí. Tiene la ventaja de protector o berser. Entonces aumenta un 30% las estadísticas de este chaleco. También cabe aclarar que recomiendo absolutamente mejorar tus personajes. Como este es el caso de Andrea. No se sientan limitados que porque se me va a ir un personaje o no. Prioricen los personajes que para ti hagan mejor daño. Bueno yo les digo que mejorar personajes pues conlleva un poco de sacrificio. Quizá algún personaje que pues repetiste y te gustaría tener en tu equipo. A veces te sale puro personaje normal. Que no te sirve en tu equipo principal. Porque lo que buscas son míticos. Pero ya les digo yo que pues en este caso como yo tengo dos Andreas. Pues puedo canjear la de mayor nivel. Ojo, canjear la de mayor nivel. Y van a tener un aumento increíble en sus estadísticas como están viendo por aquí. Estos son los beneficios que me dan. Si es que yo subo a Andrea y es justo lo que voy a hacer. Como están viendo por ahí se promueve exitosamente. Y la otra Andrea desapareció. Mientras que esta pues ha adquirido nuevas estadísticas. También te recomiendo que veas el campo de entrenamiento. Lo pueden encontrar acá en el Refugio Campo de Entrenamiento. Vean este apartado porque es muy importante en el caso de que quieras probar algún personaje. Si ves que hay un personaje en tu equipo que no te rinde. O sientes que alguno puede ir mejor. Te recomiendo que lo cheques aquí. ¿Cómo funciona el entrenamiento? Pues agarra el nivel del personaje más bajo que tengas dentro de tu equipo. Y lo sube a los personajes que tengas seleccionados. En este caso pues el personaje con menos nivel. Como están viendo por aquí es Sherry con el nivel 81. Entonces todos los personajes que yo ponga aquí en el campo de entrenamiento. Van a agarrar ese nivel. Si acaso yo subo a todos mis personajes al nivel 82. Pero Sherry se queda en el nivel 81. Pues seguiré haciendo el nivel 81. Recuerden que es el nivel más bajo de tu equipo principal. Entonces en este caso por ejemplo quiero a Gunther. Quiero probar a Gunther. Recomiendo que hagan esto. Entren en el campo de entrenamiento. Pongan el personaje y pum. Gunther va a estar en el nivel 81. Eso sí. Estos personajes que estén dentro del campo de entrenamiento. No podrán subirlo de nivel y tampoco no podrán subir sus habilidades. Para que pueda subirlo de nivel normalmente debemos sacarlo al campo de entrenamiento. Y así pues podamos subirlo normalmente como siempre. Como están viendo por aquí nos sale una alerta. Pues en este caso Gunther que recién lo acabamos de agregar. Pero no podemos subirlo de nivel a este personaje hasta que lo saquemos del campo de entrenamiento. Es una herramienta muy buena para probar algunos personajes a la altura de tu equipo. Pero si no te gusta. Si no ves que el personaje no sirve. Pues obviamente no vas a gastar recursos en él. Y ya por último voy a hablar de las transferencias. La verdad es que yo les recomiendo que no vendan a todos los personajes. Yo sé que esto es material para sacar otro tipo de personajes. Para comprar notas. Creo que eran de color morado. Que esos son un personaje mítico asegurado. Pero de verdad no los recomiendo por lo siguiente. Si nos vamos a la pestaña de exploración y nos vamos a despegar. Pues obviamente encontrarán algunas misiones. Que como ven aquí nos piden dos personajes de color verde. Ojo de color verde. Pero que uno pertenezca a la facción de aliados. Le vamos a dar clic por ejemplo a esta médico. Que pues no le subió de nivel nada. Y también tengamos otro personaje de color verde. Pero al mismo tiempo que sea de color neutral. Y como ven por eso les recomiendo no vender a todos los personajes. Pueden vender una gran parte sí. Pero siempre quédense con una o dos copias de cada tipo de personaje de facción. Y si tú has cometido algún error. Has subido un personaje que no has querido. O quizás subiste un personaje que ves que no es muy fuerte. Y que quieres reiniciarlo para poder usar sus recursos. Pues nos vamos aquí a portón. Nos vamos aquí en desarmar. Y por ejemplo yo subí a este personaje verde. Que hasta el nivel 11. Y me van a devolver lo siguiente. Pero a costo de un oro. 20 de oro que no es mucho. Así que traten de no abusar de esto. Pero en el caso de que hayan subido un personaje. O quieran reemplazar ese nivel de personaje. Pues simplemente te van a devolver el personaje. Como está en un inicio. Con todas sus habilidades. Con todo lo que gastaste en él. Pero además te va a costar 20 de oro. Que la verdad es que no es mucho. Como están viendo en el caso de Andrea. Pues lo mismo me devuelven el equipo que ella tiene. Me devuelven lo que eso da en ella. Todos los niveles. Todas las habilidades. Me la devuelven a nivel 1. Tal como está. Y la podemos desarmar solamente por 20 de oro. Y bien sería todo el video. Y ya saben que le pueden dejar un like. Un comentario. Una suscripción. Déjenme su opinión también acá abajo en los comentarios. Como de nuevo les digo. Entender este tipo de cosas. Quizá para. En el caso de que tú ya has visto el video. Es muy básico. O quizá ya lo sabes. Pero hay gente que no sabe el juego. No sabe traducir. O de plano. Son muchas cosas que lo abruman. Entonces hice este video. Para que pues se puedan guiar un poco. ¿No? Ya saben que su like. Su comentario. Su suscripción. Eso me haría muchísimo. Dejen su apoyo. Y ahora sí. Nos veríamos hasta un siguiente video. De The Walking Dead All Stars. ¡Gracias! ¡Gracias!